ustedes. Y gané yo. Vamos, pirata, tú ganas siempre. Pirata, siempre gana. Ay, ay. Ya que estamos hablando con el pirata, mano, esto era algo que había mucha gente que quería estar presente para escuchar esta historia. Pero yo quiero que el pirata les cuente una historia a él que el pirata tiene de su juventud. De cuando andaba por allá en los mares de Puerto Rico. Pirata, tú me contaste a mí una historia sobre un tiburón. Un contronazo que tú tuviste con un tiburón mayagüe, creo que fue. Con tu tío, que andabas con tu tío en un barquito. Un bote, un bote. Bueno. Los micrófonos son todos tuyos, pirata. La jodienda fue. Cuéntala desde el principio. Cuéntala todo, tranquilo. Tenemos tiempo. Bueno, lo que pasó fue que, tío mío, que no paga el paro. Pégatelo más, pégatelo más. Pégate bien al micrófono. Queremos que se escuche bien. Súbeselo un poquito más, pirata. Súbelo más pan de ti. Es la cosa. Ahí, mi mito. Ahí está. Zumba, pirata. Bueno. El disenente que está pasando. Sí, sí. Ahí, ahí, mi mito. Zúmbale, zúmbale. ¿Cómo está mi time? La mejor corbata del mundo. La historia que pasó fue que yo fui para el colectivo mío. De ahí, mi mito. Se cayó la llave. Zumba. La llave de... De el bote. El bote. Nadamos. Yo nadé. Me corté. No me jodé. Me corté. Cayendo pa de boca. Cogí like fucking llave. Si fui para arriba, vino un fucking... Un pumper shark. ¿Qué? ¿Qué es un pumper shark? Un pumper shark es un tigurón, pero no... Son... Son agresivos, pero... que fueren... sangre. Ok, ok. Pero no un... Un tiburón blanco, eso. No, no fue el grey shark. Ah, sí. Un amielito. Tiburoncito, un tiburoncito. Me atacó. No me molió. Y entonces... yo tenía una cuchilla, los puñalé, en la bose, lo guanté y me quedé debajo. El tío mío se creyó que el que... sangre por debajo y se creía que... ¿Qué era tú el que...? Yo era que... Es que yo tiré el tigurón que me quedaba dentro del bote y mi tío... ¡Hasta de carajo! A ver, pirata, pirata, el tiburón va dentro del bote. Pero yo estoy seguro, cabrón, yo estoy bien seguro que ustedes no van a creer esto porque es una historia fuerte, pero papi... Nosotros nos dimos la tarea de conseguir videos de ese día. No. Papi, esto fue un trabajo de que... Esto ni National Geographic ni National Geographic tiene esto. Prende ese televisor de afuera que ustedes lo vean porque no es justo que no lo vean. Prende ese televisor de ahí. Ahí está. Oh, shit. Producción es in creation. Dale, dale, dale. Enséñalo. Yo estoy seguro que ustedes con un tipo van a pelear con un tiburón, qué sé yo qué. Ah, en el HDMI 1 ¿lo tiene ya? ¿Lo viste? Vamos a enseñar para que... Si ustedes no me creen, para que vean que... Pirata ahí sumergido, fuerte. O sea, acuérdate de piratara joven. Pirata era joven. ¿Viste eso? Pirata era joven. Pirata era joven. Dime si ese no es pirata. ¡Pandé! 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 I do got the tea. I got it. I got it. I got it. I got the jar, joven. y pirata tiene si ustedes no creen pirata tiene las mandíbulas las puedes retratar pirata cuando llega a tu casa están a la mano si están a la mano aquí están si no están a la mano pues aquí no hay nada es que lo tengo por ahora lo tengo en el storage está en el storage bueno pues cuando tengamos algún episodio les vamos a enseñar las mandíbulas viste era para joder con el pirata un chistecito lo teníamos guardado hace tiempo vamos a seguir regalando leilice que buen programa dile te dole